Corner para el tiburón, Diego Lagos, no, Alejandro Capurro sí, también se queda, Diego Lagos para pegarle con zurda Veremos qué hace Alejandro Capurro, el encargado de pegarle a todas las pelotas paradas de Alto Sidi Por lo menos de un tiempo a esta parte, costado izquierdo, pierna derecha Para el ex futbolista de Huracán y Colón, ahí va Alejandro Capurro, levanta un centro muy bueno El arquero no salió, cabeció en un hueso, arriba, ¡GOL! 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 ¡El tiburón! ¡El payaso Lubercio! ¡El payaso Lubercio! ¡Cabeció por arriba de la cabeza de Moyano! ¡Y la pelota le bajó de vuelta a la requerida y se le metió contra el caño derecho! ¡El payaso Lubercio! ¿Quién él? ¿Quién no otro? Para recuperar la sonrisa de Alto Sidi ¡Para hacer una pirueta en el aire! ¡Y que todo el mundo se ponga feliz! ¡El payaso Lubercio! ¡Cuatro minutos del arranque del partido! ¡Pega al Nocibi del vestuario! ¡Al Nocibi uno con hoy cruzada! ¡El payaso Lubercio! El córner pasado y el cabezazo llovido de Lubercio por sobre el arquero Esta vez Madugualdo Sidi Es cierto, jugada con pelota detenida Pero las jugadas con pelota detenida que llegan a partir del juego Pocó la pelota con paciencia de un lado hacia otro Se produjo la falta, se produjo el tiro libre, después el córner Y lo mantuvo el rival en su campo La suelta Lagos para Roger Martínez Golpe de cabeza y hay gol por arribita ¡Y está Roger! ¡Para el gol! ¡Gol! 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 ¡Y sacando Kaz Ibi ¡ 이후 en pascuas! ¡Gol en pascuas! El conejo de chocolate que tiene Aldo Sidi ¡El conejo de Robert Martínez! ¡Una exquisita definición! El pase en profundidad quedó solo con el arquero Moyano Que salió Y Con un camión podía impedir el toque sutil de Roger Martínez Y a los 19 minutos de la etapa final ¡Roger Martínez! ¡El conejo de chocolate en pascuas de Aldo Sidi! Losаки y el tiburón arriba en el partido al 2 y 2 y crucero y no pregunten más quién se toma todo el vino es el tiburón en la noche de Pascua ganó al 2 y 2, 0 no le bajaba nunca la pelota lo resolvió con suficiencia el colombiano ahí está Galeano otra vez atendiendo a Roger Martínez lo van a tener que molestar al hombre de Miramar yo desconfieso que iba a decir recién, está un poquito tarde hasta cuándo podía soportar el conjunto visitante el toqueteo cuando dije eso que estaba haciendo Aldo Sidi porque tocaba, tocaba, llevaba la pelota movía y no conciliaba ninguno de ellos con un hombre menos además es muy difícil que mantenga el ritmo ahora con la tranquilidad del resultado porque siempre el 1 a 0 es poca diferencia con la tranquilidad del resultado podemos decir yo lo que este Aldo Sidi gusta además está jugando bien, está ganando y toca la pelota y define además con calidad y con lo de Rivero y con lo de Lago se ha mejorado muchísimo siendo que yo pienso que Capurro es importante porque Rivero tiene más juego Capurro tiene más quite y más juego con Rivero recuperó esto de tener la pelota de tocarla, de abrir permanentemente hacia los costados como lo hizo en el comienzo del partido y visualmente es más elegante el juego